que llegó a mi consultorio por una disfunción eréctil de una impotencia sexual y él quería la inyección que yo pongo en el pene del trimix y entonces yo se la puse y el pene que normalmente este es plácido era pequeño se le fue creciendo del tamaño del brazo del tamaño del brazo lo que es brazo y la sífilis es terciaria por esta lesión del cerebro que afecta el sistema nervioso la terciaria porque la primaria es el chancro el chancro duro que decimos cuando yo una realidad órgano que no se usa se atrofia el pene se puede atrofiar o sea ser más chiquito y la vagina de la mujer también se puede hacer más pequeña otro que era antes pero ahora ya saben que si no puede estarse que me guste a mí yo lo hago en el cárcel siempre y cuando sea con tu pareja de siempre no es que va a ir a la calle contra una persona ella no es conveniente ni la mujer que lo haga ni el hombre que lo hago cuando la mujer lo hace al hombre se llama este cuando el hombre le hace a la mujer se llama codilingüos y cuando la muestra el hombre se llama felatio gratis operación cuando la mujer le besa pues el fene al hombre o sea se lo saborea eso es falación y cuando el hombre le hace con la boca a sus caricias a la mujer en su esos labios en sus labios están lo que la vulva se llama eso se llama codilingüos hay que saber bien los términos que parece como de origen latino pues cuando se dice sexo la parte del menú normal de la pareja de la pareja pero yo no le recomiendo que lo haga con cualquier persona además que esto también depende miran yo no sé si tiene alguna pregunta más sobre sexual pero 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 hay gente que no le gusta hay gente que no le gusta por ejemplo hay mujeres que no le gusta hacerle en la federación hombre si sencillamente no sé le hago no sé de quiénes hay otras que si le encanta este por lo general el hombre si lo hace a la mujer porque ahí hay una creencia de que si uno le hace el sexo ahora la la mujer esa mujer que encantada ya no lo va a dar a uno mentira siempre lo dejan si no muere lo que se sabe no hay sea bastante también que digamos el hombre que ya no puede mucho su dirección en busca de la lengua ese ese que comete error cuando el hombre tiene problema con su dirección al que tiene que buscar al doctor espino el doctor del sexo que tiene que estar buscando en la lengua del sexo yo lo reservo todos los casos de 100 casos yo reservo los 29 así que así es que no tiene que estar buscando otro otro método mira doctor entonces un mito eso que dice que lengua y dedo sustituye al pene es un mito eso bueno será antes miren los mitos los vistos son parte de la cultura de toda la sociedad son realidades exagerada pues este este claro estamos hablando de de que lo fíjate los medicamentos para la impotencia o difusión eléctil son relativamente hace poco y yo introdujo nicaragua la viagra ya tenemos como ya como casi 15 o 20 años de haberla introducido yo fui el speaker o sea no pensemos que los problemas de la sexualidad se está resolviendo desde hace unos ciento salida que va a ser con recientes todo es como hacía la gente antes con eso que me están diciendo el dedo y la lengua no había otra manera y en la antigüedad yo lo escribí en mi primer libro eso creo que lo que hacían los hombres de edad con sus mujeres que le buscaban un ayudante claro el mismo lo buscaba si no es que la mujer boca el vivo le buscaba a un a un muchacho joven que le diera orgánico que le diera tratado de satisfacción sexual verdad no ahora no sé qué pasaba después es que el muchacho se caga con los muchachos pero claro que no era forma parte de la costumbre la historia de la sexualidad del ser humano mira doctor y pasa eso también de que hay hombres mujeres que les gusta ver a su pareja con teniendo relaciones con otros es una parafilia sí claro que una para vida es una forma de excitarse que no es común porque las parafiles no son patológicas son patológicas cuando vienen las reyes cuando relacionan a una tercera persona mira que toda la sexualidad y mucho de gusto yo creo que no se puede escribir un reglamento que lo bueno y que lo malo lo que sí yo siempre digo claramente que no se deben violar las redes leyes reglamentos y y la ley del de los países y también de las morales y la costumbre el programa turbar se es normal es común pero si ya me masturbo en un parque o eso ya no es correcto porque porque violan las leyes de la convivencia de la comunidad las leyes de la moralidad y la ley de la república y te pueden echar preso también es sobre esos provincianos que dicen que te tomas una cerveza o que te tomes comer un coctel es verdad son los provincianos realmente la cerveza no es que sea producir algo pero si tienes ansiedad te la puedes calmar claro que sí puede ser yo cuando fijo yo fui locutor de radio allá en león pero yo había sido entrenado en esto pues pero a veces llegaba muchachos jóvenes nuevos este hablaba en el micrófono y perdón el locutor yo recuerdo que él se tenía que tomar dos cervezas antes para poder hablar no lo parece pero la de un micrófono ejerce como un nerviosismo la persona claro después quiero que eso se llama pánico escénico pero yo lo reservo con una cerveza pero mira aquí en el licor tiene dos es dos formas de actuar una desinhibida uno se siente desinhibido y tal vez no tenía valor de hablarle a una muchacha porque a veces uno tira si ya hay personas hay hombres que da vergüenza decirle a la muchacha algo entonces se toma una cerveza y agarra valor y eso tal vez las mujeres bien en una o dos cervezas ya se sientan desinhibidas el problema de licor es que cuando se sigue tomando entonces en vez de desinhibirte te adormecen y vos te fijas ya en la cantina en los bares ya después de la vuelta a la mañana ya todo el mundo está también down si durpiéndose entonces pues cierto pues ver lo que me dice de la cerveza y con respecto a esos alimentos como los cocteles las conchas negras que le dicen pues las conchas no tanto pues verdad este sin embargo yo tengo algunos pacientes del lado de pochomil que ellos buscan un caracol que es un caracol grande si no es chiquito es un caracol grande creo que es negro o rojo y ellos ellos dicen que ellos bien dicho que cuando se lo comen indudablemente que el caracol es el animal que dice que le da mayor deseo sexual mayor mayor potencia algo así por eso lo buscan perece perece caracol no lo hayan porque el lado parece que acercar a col tienen que bucearlo para abajo yo hasta pensaba que la caracol es pequeño y son enormes grandes es malo es malo doctor ser promiscuo es que viene a mientras más parejas se tienen hay más posibilidades de adquirir enfermedades transmitidas sexualmente y hay algunas enfermedades transmitidas sexual todas son molestas todas son molestas pero algunas producen cáncer y otras te pueden matar ven después pueden matarte y por ejemplo la sífilis que ya no teníamos sífilis pero de repente está apareciendo gente con sífilis en el mundo entero y en nicaragua también y la sífilis terciaria por ejemplo esta lesión del cerebro que afecta el sistema nervioso la terciaria porque la primaria el chancro el chancro duro que decimos cuando yo un paciente llega a la consulta por un chancro el chancro es una úlcera grande usa como de un centímetro dos centímetros yo me pongo un guante yo lo toco alrededor si alrededor es duro es un chancro duro sífilis tico pero le mando hacer el examen de la sífilis y si no es blando entonces no es sífilis tico pero siempre se puede hacer el examen para descartar la sífilis y entonces le pongo una inyección de 6 reacciones y con eso basta pero entonces ese ese chancro punti a veces puede pasar desapercibido puede tratar solo un día dos días y la sífilis estaba por dentro trabajando porque te acuerdas que ya te lesionó los nervios el cerebro y ya vivís una vida de muy mala calidad te puede morir doctor entonces no hay ningún alimento que pueda ser sustituto por ejemplo de la piel de lobo si hay pero todo lo que la gente dice por ejemplo la sandía de la sandía tiene citrulina y la citrulina produce arredina y la arredina produce el oxido elítrico y el oxido elítrico produce las de gbp y el gbp produce la erección claro sobre todo la parte blanca de la cáscara toda la toda la sandía pues pero sobre toda la parte blanca de la cáscara es la que tiene más citrulina eso lo acepta todo el mundo pero cuánta cuánta sandía tendría que comer a eso sí buena pregunta tenés que ocuparte como una sandía entera también hay una fruta que se llama granada esa yo la he comprobado pero nada más que cara y de nicaragua lo hay pero la traen a veces los supermercados en noviembre 34 granadas al día riquísimas mejora la sexualidad el pistacho y aquí hay es muy caro pero en méxico hay bastante yo recuerdo cuando andaba en méxico una vez en el zoológico chapultepec que ahí afuera estaban vendiendo montones baratos el pistacho pues ayuda o sea hay una serie de alimentos y hay una lista grande yo creo que lo puse en mi segundo libro la lista grande de productos de la naturaleza que ayudan a la sexualidad definitivamente sí claro que sí pero el primer el primer aso y sí ni siquiera te imaginas cuál es el primer aso y fíjate el dinero el dinero le da ganas de sexo al que no lo tiene y al que lo tiene porque ya con dinero te dan ganas de sexo y al que no tiene dinero entonces el dinero le da le da ganas para todo el mundo para el que no tiene para que no lo tiene el dinero es el principio para el juicio por eso las personas tienen que ser muy bondadosos con su abuelo con las personas de tercera edad que lo hacen los hijos hacen mal más bien cuando el señor tiene 65 años le cortan toda la ayuda y es que vos andas con mujeres el hombre que el hombre cuando puede hacer sexo le dan ganas de vivir y cuando no puede hacer sexo le dan ganas de morir así de simple así de simple fíjate que un señor de 70 años que los hijos le quitan el sexo se muere se muere porque se muere es que el sexo es un cómo te puedo decir es el sexo la vida es vitalidad si el sexo la vida podríamos decir que es un maná para mantenerse uno vigoroso es que sin sexo la vida es triste bueno tenemos una pregunta de uno de nuestros televidentes me dice él de que nos dice perdón de que él tiene vitíligo en su pene vitíligo? no pasa nada, no hay nada entonces sus preguntas son estas que lo puede haber causado si tiene tratamiento y también tiene miedo que se le riegue por el cuerpo en el vitíligo, bueno yo no soy dermatólogo pero soy médico general antes que un olvido de cosecólogos el vitíligo está muy relacionado con trastornos de ansiedad, nervios una persona puede acotarse sin vitíligo y el día siguiente amanecer con unas manchas el vitíligo para los que lo están oyendo esa gente que normalmente en Nicaragua le decimos diente veo diente veo que aparecen unas manchas blancas en la piel y a veces en los testículos nada más o en el pene nada más pero no se pasa el diagnóstico se hace muy sencillo la piel es normal es normal o sea tiene sus vellos, sus pelotelitos, sus poros pero eso sí perdió la coloración y además son bien delimitadas es la melanina sí, es la melanina el pigmento de la piel pero el resto de la piel es normal es diferente a una mancha de hongo por ejemplo la de la cesia fúrpura que es una mancha blanca que la gente le dice no me acuerdo cómo le dice la carate la de la carate sí, pero allí la piel no es normal allí la piel está arrugada le sale caposidades pica pero en el vitíligo con un montón de pacientes con vitíligo en el pene nada más en el pene y no se le rega a ningún lado y no se pasa ni nada puede tener su vida normal sí, y la mujer que no tenga miedo que no se le pasa no pasa nada sí bueno, también el doctor nos habla sobre los penes curvos es una enfermedad esa hay nacimiento y hay adquirido este es lo adquirido que lo lo puede producirse porque el hombre en algún momento en una relación sexual se le dobló el pene a veces la mujer es muy fogosa hay mujeres muy fogosas y en el movimiento tan fuerte pues se sale el pene pega en una zona que no es en la entrada y se dobla y clac suena y se le pone una pelota y allí se bueno si no se opera ni nada y le va creciendo un callo y con el tiempo al año o dos años le aparece una va curvándose el pene ¿verdad? este a veces ya he tenido casos de fracturas sin necesidad que el pene haya salido fractura se llama fractura del pene el pene está formado por una cosa que se llama cuerpos cabellosos y esponjosos que son como esponjas así es nombre o sea en esas cavidades se mete la sangre y hace fuerza y la llena como que alguien agarre la chimboma y la sople entonces pero lo que pasa es al entrar el montón de sangre se cierra la salida de sangre y la sangre queda presionada y como alrededor del pene el pene está cubierto por una fascia una tela gruesa herrida entonces se siente duro y está duro herrida de ruido porque así es para tener la penetración normal en la relación sexual y pero en esa condición de rigidez fácilmente puede ser quebrado si alguien le da un golpe mal movimiento mal movimiento fíjate que yo tengo dos casos de que la mujer le se lo quebró el pene así nomás o sea ni siquiera por un mal movimiento sencillamente apretó duro y se lo quebró la gente le dice charlo perro pero un movimiento de quegege le dice que el movimiento de quegege le dice que el movimiento de quegege le dice que se contraje pero pero entonces tienen 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 este cura el pene curvo claro que sí se puede operar operas operación pero doctor díganos donde podemos encontrarlo y un número donde llamarlo usted doctor mira yo atiendo en Managua y León en Managua todos los días prácticamente de 9 a 12 y de 3 a 5 aquí en mi consultorio donde fue la Nicalit que ahora se llama Amanco Wabin 300 metros al sur una cuadra abajo y en León en la clínica Samsung del parque San Juan media cuadra al norte el teléfono para cita el 22 6 8 6 7 7 6 22 6 8 6 7 7 6 ahora también nos preguntan sobre los juguetes sexuales otra una una muchacha nos preguntaba en primer lugar que si un juguete sexual sustituye a una pareja y también pregunta si es sano el uso en una relación de pareja las dos cosas son verdaderas era lo que pasa es que nunca lo natural puede ser sustituido por un por un objeto artificial pero hay casos en donde pues lo puedes sustituir perfectamente bien sobre todo que ahora hay toda clase de tecnología que te fabrican digamos penes de un material que parece verdadero más realístico sí bien bien como natural pero digamos hay casos específicos por ejemplo de que hay mujeres que no que no quieren casarse porque no quieren tener un hombre verdad hay muchas razones entonces o porque están solas en algún lugar y tienen miedo que un hombre les pase una enfermedad entonces se buscan el aparatito y con eso se sacan el orgasmo verdad un vibrador o un dildo que en otros países le dicen consolador si en Sudamérica le dicen consolador sí también nos decía que si un hombre no puede tener verdad no puede erectarse o algo si puede usar eso otro que era antes pero ahora ya saben que si no puede erectarse que me busque a mí yo lo hago erectarse pero pero a veces más bien yo tengo casos de pareja que 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 la mujer es como que dice sexualmente bien caliente y solo tiene a su marido y el marido se la satisface bien pero ella siempre queda con un poquito más de gana entonces el marido le compra un un dildo o le compra un vibrador y entonces la mujer termina pues ya se quita completamente la gana y queda satisfecho se ha decidido tiene que andar buscando al vecino también nos preguntaba un señor él pregunta que que pasa con el semen si no hay eyaculación de ninguna manera si no hay ni sexo ni masturbación que pasa con ese semen se reabsorbe el cuerpo el cuerpo se carga a veces hacerlo y siempre se produce otra vez cuando siempre está trabajando sin embargo hay una cosa interesante en fisiología médica de que mientras más sexo tiene uno y esté eyaculando más es la producción es mayor de semen y y los movimientos también este rítmicos de las musculaturas de esa zona son más rápidos y y hasta los esperonatoides se mueven más de tal manera que si uno no tiene sexo pues eso se va lentificando y el día de tanto ya no puede andar como quien dice lo que no se usa se pierde eso en sexualidad una realidad órgano que no se usa se atrofia el pelo se puede atrofiar o sea ser más chiquito y la vagina de la mujer también se puede hacer más pequeña la vagina sobre todo hablamos de los labios estereos que se llama exteriores que se llama vulva se va haciendo más pequeño claro que sí que cuál ha sido su experiencia más extraña que ha tenido usted con un paciente pues en realidad nada extraño porque como es una especialidad para mí entonces yo coloco todos los casos todos los casos lo único impresionante es el caso de un señor y ya de edad no tanto pero pero uno de los 60 años que llegó a mi consultorio por una difusión eréctil una impotencia sexual y él quería la inyección que yo pongo en el pene de Trimix Trimix y entonces yo se la puse y el pene que normalmente si es plácido era pequeño se le fue creciendo del tamaño del brazo del tamaño del brazo lo que es brazo mejor dicho del brazo sí en cuanto a lo largo y lo grueso yo creo que es el pene más grande que he visto ni siquiera en las películas porno he visto algo así pero ese señor tenía ese pene bien grande no sé si le era muy útil así tan grande o no le era muy útil pero la verdad es que es impresionante pero también vi un caso cuando estaba trabajando en Chontale yo fui director de los Pinares de Huigal y me llegó un joven de unos 16 años con un pene de este tamaño mira del tamaño como le dice del borrador de un lápiz sí eso es una tragedia es una tragedia porque él es hombre tiene sus testículos tiene su hormona pero no puede ejecutar la función de hombre y en ese caso que pasó nada nada que hacer lo va a poderle ponerle un poco de testosterona en crema alrededor no hay mucho que hacer hay que tratar de hacer disfrutar bien de la sexualidad del acto sexual tratando de hacerlo con una sola persona con responsabilidad con responsabilidad claro que sí el sexo es delicioso es sabroso pero hay que saberlo hacer para no meterte a complicaciones me gustaría que inviten a la gente que se suscriban en el canal de youtube claro pero que se suscriban y hay una campanita verdad exacto tocan like la campanita para que estén tratando todas las grabaciones que voy a hacer y para que le manden también este video a sus amigos para que se eduquen perfecto claro que sí ok encantado gracias 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 gracias